A esta hora 20.48 minutos, recién hablábamos de esta novedad con respecto a la reapertura de los clubes aquí en la provincia de Mendoza y también hay otra novedad que viene del departamento Las Heras. Otro rubro que ha estado muy golpeado ha sido el de los hoteles y alojamiento que durante los más de seis meses que ha durado la cuarentena o el sistema de restricciones no han podido abrir. Van a tener una chance, al menos dos de ellos, pueden haberse sumado más durante el día, en el departamento Las Heras funcionar bajo una modalidad turística durante 24 horas al menos. Sí, por lo menos, claro. El tema, el fin es de darles una mano. A ver, no lo vamos a decir nosotros, directamente le vamos a dar la bienvenida porque ya está conectado con nosotros vía Skype el intendente de Las Heras, el doctor Daniel Orozco. ¿Cómo le va? Bienvenido, Julián Imacio y Gisela Campos lo saludan. ¿Qué dice, intendente? Bienvenido. Gisela, Julián, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, lo queremos escuchar directamente desde su boca, ¿no? ¿Por qué esta reconversión y por qué también darle esta prioridad, sobre todo a este sector, como decíamos recién, que ha sido muy golpeado y de esta manera por allí puede cambiar un poco la situación de cada uno de ellos? Sí, vos sabés, Gisela, que estamos trabajando muchísimo con cada uno de todos aquellos que durante 200 días no han podido reabrir, no han podido reactivar sus actividades. Y son gente que ha estado muy golpeada, que tiene empleados y que en definitiva también tienen que ver de qué manera pueden activarse. Acuérdate que durante la pandemia y con la negación justamente de sus actividades no pueden hacer un montón de cosas. Por ende, empezamos a trabajar con muchos de ellos y a través de eso, bueno, estuvimos hablando con la provincia, tenemos la habilitación municipal, que es una habilitación municipal precaria, a través de los cuales, mientras dura la pandemia, ellos pueden intervenir como unos hoteles. Hoteles a través de los cuales pueden tener dos tipos. Uno, inscribirse dentro del ministerio para hacer hoteles justamente con una salida, diríamos, sanitaria, como están en estos momentos muchos de los hoteles provinciales. Ah, claro. Con el tema del COVID, caso de COVID leve. Y por el otro lado, viste, la parte de hoteles con la apertura, por supuesto, de la habilitación provincial con la modalidad de trabajar a nivel de la provincia. O sea que los albergues transitorios incluso podrían llegar a funcionar, al menos en las eras, como unidades COVID de pacientes leves. Sí, sí, sí. Siempre y cuando se inscriban justamente ellos, cada uno de los propietarios, con la habilitación municipal, pueden llegar a realizarlos. Claro, porque dependen también de muchos requisitos y demás que se piden, ¿no?, para poder funcionar como tal. Así es. Bueno, nosotros lo que le hemos pedido a través de la ordenanza 363 barra ABA, a través de los cuales tienen que tener sus protocolos, tienen que tener la desinfección, tienen que ser convivientes, tienen que, a su vez, también estar, digamos, menos de 24 horas, no pueden llegar a realizarlo. Y, por supuesto, nosotros que sabemos muy bien que tienen que tener un protocolo muy, muy estricto porque a través de nuestras inspecciones vamos entonces a estar realizando controles permanentes de estos albergues. Ahora, ¿es un departamento que pica en punta en este sentido? Bueno, de hecho, la repercusión que ha generado la búsqueda de los medios también hacia poder hablar con usted se lo ha demostrado. ¿Se sabe cómo es el ecosistema de albergues transitorios en las eras? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos han tenido que cerrar por la pandemia? ¿Cuáles serían los primeros que se suman? Porque me pareció que usted hoy nombraba solamente a dos, pero uno intuye que prontamente van a ser algunos más. Sí, así es. Se nos han acercado mucho. De todas maneras, el que picó en punta, si puedo decir los nombres, no sé. Sí. No sé, Julián, ¿puedo decir los nombres? Las marcas. Claro, no le vamos a dar detalles igualmente, pero si los quiere mencionar no hay problema. Sí, claro. San Isidro y el Marqués fueron los dos justamente que se acercaron primero como para empezar entonces con estas habitaciones. Y son 37 habitaciones a través de las cuales entonces pueden hacer uso. ¿Quiénes aquellos a través de un turismo interno pueden llegar a requerir sus servicios? Bien, ¿y por qué solamente dos cuando hay tantos queriendo abrir? Sí, sí, sí. Nosotros estamos abriendo, tenemos la ordenanza. Nosotros estamos con una apertura hacia todo lo que puedan llegar a venir y que a través entonces de, diríamos, los trámites que tienen que hacer en la parte de inspección y en la parte de renta para que nosotros podamos tener esta habilitación precaria. No tenemos ninguna clase de problema en habilitar a todos aquellos que vengan. Bien. Bueno, ¿y este también, este planteo, digo, también ha venido por parte de ellos o fue una idea que nace desde la municipalidad o ellos también ante la demanda por allí de turistas o de algunas personas que digan, interno obviamente, ¿no? Que digan por qué no se puede habilitar de esta manera. ¿Cómo surge esta idea? Digo, también para ver la demanda que vayan a tener, ¿no? Sí, sí, vos sabés que no solamente con esto está pasando. Nos está pasando con la autocina, a través de los cuales nosotros también hoy estamos haciendo los protocolos pertinentes para elevárselo a la provincia. Estamos trabajando también con los salones de fiestas, a través de los cuales también nosotros queremos que tengan una modalidad gastronómica principalmente, ya que tienen espacios abiertos. Claro. Para que también podamos entonces utilizarla y podemos tener esa apertura de esos salones que no tienen que ser para bailes, ¿sí? Para la parte gastronómica y por el otro lado en Alta Montaña, que tú sabes muy bien que a través de todos los trámites que estuvimos haciendo con el Ministerio de Turismo de Mariano Jury y con la parte entonces de Natalia Omeema para que de esa manera nosotros a partir del día miércoles podamos tener también una habilitación de turismo interno en la parte de Alta Montaña. Muy bien. También varias preguntas que nos quedan sobre el tema principal, ¿no? Pero ya que nos menciona Autocine, que ha generado muchas expectativas a lo largo de la cuarentena, porque todo lo que sea ocio al aire libre ya a uno le suena como algo muy lejano. ¿Qué pasó con eso? Porque uno entendía que estaba bastante cerca, luego terminó retrasándose un poco, entendiblemente también por el recrudecimiento de casos. ¿Cuándo podría llegar a abrir el que todos conocemos, que es el Cerro? Sí, sí, sí. Nosotros estamos muy, muy avanzados. Primero con un protocolo con los propietarios, a través de los cuales, acuérdate que no solamente porque vienen en el auto y que vos podés ver a través de tu radio la parte del cine, sino que también tenemos que tener la parte, diríamos, gastronómica por un lado, a ver cómo la regulamos y más que nada la parte de los baños. Eso para nosotros es fundamental, porque en algún momento se puede llegar a requerir. Y bueno, estamos haciendo estos protocolos para que no tengamos problemas el día de mañana y tú sabes muy bien que una vez que la habilitemos, esto después viene encascado. Total. Bueno, si no que lleven la comida ya desde casa. No, claro no, pero en realidad no. Habiendo tantas posibilidades de comprar en la calle, perdón, Gise, habiendo tantas posibilidades de comprar en la calle o los centros comerciales que habilitan sus baños, van las personas y están habilitados los baños, digamos, va por el mismo lado, con el mismo sistema de definiciones higiénicas. Sí, sí, sabes que nosotros en el caso del Cerro, ya que tú lo hablaste, nosotros estamos viendo como municipio cómo podemos intervenir y de paso, en la parte social, saber que para los láserinos pueden tener un día gratis, por ejemplo, durante una semana, para que puedan ir nuestros jubilados, para que puedan ir todas aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de poder dirigirse hacia un autocino. Entonces es muy probable que hagamos un público privado. O quizás también el recuerdo, ¿no? Que nunca más lo hayan hecho, que lo hicieron de jóvenes y que tengan la posibilidad, sobre todo ahora que vienen las buenas temperaturas y eso está bueno también. Bueno, qué bueno esto de poder estar charlando con todos los sectores. Sabemos que son muchísimos los que están muy afectados económicamente por esta pandemia y qué bueno que de a poco se empiece a encontrar la forma o las distintas alternativas para que empiecen a funcionar y a producir, ¿no? Que es lo que todos queremos. Nosotros le tenemos que dar como gobernante las herramientas, Gisela, eso es lo que estamos trabajando. Entonces, también, bueno, a Julián le comentamos de que, en definitiva, muchas de las soluciones le están dando los mismos propietarios, los mismos empleadores, a través de los cuales tenemos que darle solución a ellos y a los trabajadores del sector. Así que, bueno, nosotros somos las herramientas a través de las cuales podemos entonces trabajar conjuntamente con la provincia. Y el gobernador, en un Zoom que tuvo con nosotros, en líneas generales, nos habilitó para que, de alguna manera, a través de sus ministros, podamos entonces intervenir más rápidamente en todos estos problemas. Bien. Intendente, muchísimas gracias. Última de mi parte. ¿Cuándo será el primer día, la primera vez que puedan ir personas a estos hoteles alojamientos? ¿Ya esta semana? Sí, sí, sí. Ahora necesitamos solamente que ellos tengan esa habilitación provincial, que ellos lo están justamente sacando, diríamos, a nivel de la provincia, como hotel exactamente. Y no vamos a tener ninguna clase de problemas en hacerlo rápidamente. Muy bien. Muchísimas gracias por este espacio y por este tiempo, doctor. A Gisela, a Julián y a todos los televidentes, un abrazo a la distancia, un abrazo virtual, como decimos. Igualmente. El nuevo abrazo. Igualmente. Cuídense. Sí. Absolutamente. Muchas gracias. Y lo dice un profesional de la salud, ¿eh? Sí. Gracias, intendente. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, gracias. El doctor Daniel Orozco hablaba con nosotros. Las Heras permite que abran los albergues transitorios, los hoteles alojamientos. Al menos dos de ellos, lo decíamos, nos sorprendía que se hayan sumado por ahora tan poquitos, pero cada uno tiene que ir buscando su habilitación. Claro. Todo lo que sea volver a la normalidad es celebrado. Gracias. Gracias. Gracias.